Por pocos días en Florencia, Centro Comercial Gran Plaza Florencia, Megashop TV. Y el gobernador del departamento de Quequetá entregó hoy un reporte sobre la situación del departamento 48 horas antes de la jornada democrática del próximo 2 de octubre, donde se definirá la refrendación o no de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Juan Pablo Sánchez, con toda la información, Juan, adelante. Hola, buenas tardes, María Paula y televidentes. Las autoridades del departamento trabajan a esta hora para consolidar todo lo que es la logística de la elección del próximo domingo del plebiscito. Me acompaña a esta hora el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, gobernador a 48 horas de plebiscito. ¿Cómo está el tema del departamento de orden público de logística? Juan, un saludo especial a todos los televidentes, a todos los comunicadores sociales del departamento. Muy contento y complacido. Hoy se hizo la última reunión de comité de seguimiento electoral 50. Cuenta todo listo. 102 puestos de votación listos para que todos los caqueteños sufraguemos libremente. 668 mesas, cubrimiento del 100% de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 4.500 jurados de votación, habilitados más de 230.000 caqueteños. Aspiramos que eso sea una fiesta democrática y que gane la vida, que gane la paz, que gane Colombia. ¿La posición suya frente al plebiscito cuál es, para que la gente la conozca también y las razones que tiene? Yo pienso que siempre lo he defendido. El plebiscito en 1957 se convirtió en referendo. Hoy es un plebiscito que es un mecanismo de participación ciudadana que el presidente nos convoca para que referendemos los acuerdos de La Habana. El presidente no tenía por qué hacerlo porque es una política pública del presidente de la República. Es la forma de nosotros participar. Será la historia la que diga si este plebiscito tiene o no tiene la razón. No nos neguemos ese derecho. Por eso los invito a votar por el sí. Sí a la paz. Prefiero una paz imperfecta a una guerra total. Y a eso le estamos apostando. Aún más, me han conmovido las víctimas de este país, más de 8 millones de víctimas, diciéndole que le juguemos a la paz y por eso estoy convencido que es un derecho que tenemos los colombianos y los caqueteños, votando sí a la paz de los colombianos. Por último, el reporte que tienen los municipios, ¿cuál es en cuanto a orden público, a seguridad, a todo lo que es la posibilidad de que los electores puedan salir a ejercer el derecho? Más de 5.500 hombres de la fuerza pública garantizan la tranquilidad y la seguridad del departamento. Ningún hecho que lamentar para estas elecciones, elecciones en tranquilidad, en calma. Yo pienso que eso obedece al cese bilateral de la FARC y el gobierno nacional. Y eso conlleva que debemos decir, sí, démonos una oportunidad a que se acabe la guerra. Más de 250.000 víctimas, homicidios, muertos en Colombia. Es triste. Más de 50.000 desaparecidos. Llegó la hora de que esto acabe ya, con la paz, el domingo votando sí el plebiscito. Muchas gracias al gobernador Pacheco Álvarez. La declaración era de entrega el gobernante seccional luego de inaugurar aquí la sede de Corpo Ica en la ciudad de Florencia. María Paula continúa con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Por pocos días en Florencia, Centro Comercial Gran Plaza Florencia, Megashop TV.